¿Qué variedad de uva, por ejemplo, se utiliza para hacer el vino comandaría? ¿Y de qué país es? Pues bueno, preguntas de este estilo, ¿no? Que en este caso es la sabatiano y en Chipre, esa es la respuesta. Preguntas como esta confeccionaron el examen que los participantes en el primer concurso de sumiller tuvieron que realizar. Esta era una de las pruebas del certamen. Hasta 60 cuestiones debieron responder, pues el concurso traía una parte de teoría que ayudaba a valorar los conocimientos de cada uno. Un concurso de sumilleros va más allá de las tan llamativas catas. El tema de cata es lo más llamativo y es un poco lo que suele predominar, ¿no? Pero un sumiller tiene que ser una persona muchísimo más completa. La parte teórica es una de las partes más importantes. Hemos hecho un examen teórico de 60 preguntas. Ha tenido una hora de duración, un poquito más. Y bueno, se trata un poco de ver el sumiller que está mejor preparado, el mejor cata, el que más conocimientos tiene un poco de todo el tema de la sumillería. Porque no se trata solamente de conocer un vino, sino de conocer un vino, pero saber identificar todo tipo de productos. Aceites, quesos, jamón, que ha habido preguntas de todo tipo. Nueve participantes de distintas ciudades españolas se dieron cita en este primer certamen. Debían aportar algunos conocimientos y experiencia en el sector hostelero, pues las pruebas no fueron nada fáciles. Así se enfrentaron a catas de olores, a catas erróneas en las que tenía que averiguar desde una falta ortográfica a un dato equivocado, una cata de otros productos que no fueran el vino, un maridaje, o a saber abrir con habilidad una botella de espumoso tamaño magnum. Desde presencia, desde estilo, hay un jurado que se dedica solamente a ver cómo trabaja, cómo se mueve, cómo habla ese sumerier. Hay otro jurado que se hace una cata oral también, tanto de vinos como de licores. Hay una cata de, le llamamos la carta errónea. Hay vinos en los cuales se les ha puesto en una carta, hay errores, que puede ser desde un error ortográfico, ha podido ser una añada, ha podido ser una variedad de uva que esté cambiada o incluso una denominación de origen. Entonces, a partir de ahí, el sumerier tenía que identificar esos vinos, tenía que tener mucho dominio de producto. Luego hay otra prueba de maridaje, a las cuales se les ha dado un menú, y el sumerier ha tenido que defender qué tipo de bebidas ofrecería con ese menú que se les ha ofrecido. Por supuesto, durante el certamen se han procedido a la típica cata de vino, siguiendo todo el procedimiento que ayuda al sumerier a saber mucho más del caldo que degustarán los comensales. Hay tres pasos que son principales. Primero es ver un poco el color del vino, ver un poco la intensidad de color, características y demás. El siguiente paso es olerlo y ver un poco qué potencial aromático tiene ese vino, qué presencia de alcohol, algo de madera, y un poco por ahí van las notas que le puede ir dando. Y finalmente, en la boca, ver un poco la estructura, la acidez, un poco el sabor que tiene el vino. Y de estas tres partes sacar las conclusiones, y a partir de ahí, de las conclusiones, poder llegar a saber variedad de uva, país, procedencia, incluso hay gente que hasta en la bodega ha podido saber. El primer concurso ha sido un éxito de participación y da pie a pensar que era solo el primero de muchos. De momento, esta edición la ha ganado Rafael Reyes, que recibirá, además de reconocimiento, 1.000 euros.